El candidato Stan Churiano es el nombre del más nuevo capítulo de Gravity Falls. El episodio consiste en que el alcalde del plo muere, y durante la ceremonia para escoger al nuevo alcalde, Stan se postula en contra de Bob Alegría y Tyler. Viper y Mamel, deberosos de que Stan arruine su campaña por su manera de ser, decide usar una corbata especial de Ford para controlar lo que dice. Se descubre que el jefe de la campaña de Bob es Gideon, quien planea salir de la cárcel cuando su padre gane la elección. Pero al ver que su padre es incapaz de ganar por su cuenta, utiliza un hechizo de control mental sobre él. Al final del episodio, después de que el plan de Gideon fracasa, la gente vota por Stan, quien es descalificado por su historial criminal. Al final, Tyler gana la elección y se convierte en nuevo alcalde. Hola, yo soy Parax, y hoy estoy cubriendo a este Tulsaid, quien desgraciadamente hoy no pudo venir. No sé si sea buena idea que toques ese cable de luz, Tulsaid. No se ve muy seguro. ¿Tú qué sabes? Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Acaso crees que soy un idiota que va a...? Te lo dije. Pero yo me encargaré de analizar y ver las curiosidades de este episodio. El título del episodio hace referencia a la película El Candidato Manchuriano. Se descubre que a Stan le preocupa que los gemelos lo admiren menos que a Ford. En una escena se puede ver al viejo Batgoket, lo cual significa que ya regresó al pueblo. Al final del episodio, Gideon quita un póster en su celda, revelando un dibujo de Bill, solo que un poco cambiado que el círculo original. La imagen al final del episodio aparece una pajira con la imagen de la barbilla de Stan, con una estrella. Y el criptano se traduce como, sé cuidadoso con lo que menos aprecias. Aprecias, las grandes problemas pueden comenzar siendo pequeños. Y es posible que la temporada esté por terminar. Y el código al final del episodio se puede traducir como, llévenselo. Este episodio lo encuentro entretenido, al igual que el anterior de Carabozos, Calabozos y Más Calabozos. Algo me dice que si los dos últimos episodios fueron muy relajados, es decir, no hubo muchas cosas relevantes, me indica que el próximo será algo grande. Y por el teaser que ya apareció, no me quedan dudas. Antes de irme, quiero disculparme por no subir videos en un tiempo. Les agradezco su paciencia. Y les prometo que próximamente vendrán más videos. No olvides darle like al video si te ha gustado. Suscríbete a mi canal para más videos así. Se despide Prax y hasta la próxima.